Gracias, presidenta. Gracias, señora Pastor. Antes de abordar la cuestión que nos compete, quería decir apenas unas palabras sobre un compañero de todas y todos, el diputado de En Comú Pudem, Xavi Dumenek. Xavi Dumenek nunca rehuyó un conflicto y nunca dejó de dar una batalla, pero siempre entendió, y es un aprendizaje que le debo, que lo verdaderamente duro y revolucionario es cooperar. Vaya, por tanto, un abrazo para él y para todas las personas que cooperan. Dicho esto, abordo la cuestión que nos ocupa. Este debate que tenemos hoy sobre el informe de la subcomisión para la elaboración de un estatuto del artista es la penúltima estación de un trabajo que ha sido largo y duro y que creo es satisfactorio para, al menos, mi grupo parlamentario y para mí personalmente. Creo que hemos conseguido, a través de un método verdaderamente dedicado, a través de mucho trabajo, con muchas conversaciones con sindicatos, asociaciones profesionales y colectivos del sector, con mucho diálogo entre las partes y también con una atención muy especial a los problemas específicos que tienen las personas de las que nos ocupábamos, hemos conseguido un borrador de estatuto muy avanzado que, sin duda, pone encima de la mesa la necesidad de que este colectivo tenga igualdad de derechos y oportunidades, que constituye una agenda legislativa contra la precariedad, que se ocupa de las especificidades del trabajo cultural, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, que lo hace también con atención a la intermitencia característica del sector, que lo hace con perspectiva de género y que lo hace, además, con sensibilidad hacia las personas que trabajan en lugares menos visibles, los trabajos menos visibles, los trabajos que, detrás de los escenarios, que antes de los escenarios, que después de los escenarios, están siempre ahí garantizando que podamos disfrutar de un concierto, de un libro, de una obra de teatro o de una película. Dicho esto, y manifestando por delante de todo la satisfacción por el resultado que hemos obtenido, creo que lo fundamental no es solo el texto del informe de la subcomisión. Creo que, en gran medida, la subcomisión, como proceso parlamentario, como trabajo legislativo que ha sido, nos sirve también para cambiar de paradigma, nos sirve también para recordar que, cada vez que debatamos sobre cultura en esta u otras cámaras, en todas las instituciones y en todos los niveles administrativos y competenciales, cuando hablemos de cultura, recordemos siempre que la cultura es un trabajo, que puede que la mayor parte de las personas lo asocien con su tiempo libre, puede que la mayor parte de las personas disfruten de la cultura al acabar su jornada laboral o, en algún momento, de su tiempo de descanso. Y, sin embargo, para que eso sea posible, muchas personas tienen que dedicarse a la cultura todo el día, todos los días de la semana y todas las horas del día. Es absolutamente fundamental que entendamos, por tanto, que hoy por hoy no es tan sencillo encontrar lugares donde se diga abiertamente, de manera clara y distinta, que la cultura es un trabajo y que, como todo trabajo, requiere de condiciones dignas, requiere de derechos y de oportunidades iguales con respecto a otras profesiones, a otras personas, a otros trabajos. La cultura, además de un sector productivo y de un trabajo, es también un derecho. Este informe de la subcomisión no es solo algo que importa y que le dedicamos a las personas que se dedican profesionalmente a la cultura. Es un informe que va a ayudar a que se garanticen los derechos de toda la ciudadanía. La cultura es un derecho recogido constitucionalmente en el capítulo, además, en el título dedicado a los derechos y deberes fundamentales de toda la ciudadanía. La cultura es un derecho que el artículo 44.1 de la Constitución recoge de manera evidente y de manera explícita. Que las personas que se dedican a la cultura puedan hacerlo en condiciones dignas, que puedan hacerlo, insisto, con derechos y oportunidades, es bueno para toda la ciudadanía y, por tanto, no es una política sectorial o un avance sectorial. Es un avance de toda la ciudadanía, es un avance de toda la sociedad, en la medida en que, gracias a este informe, cuando consigamos aplicarlo, vamos a poder hacer con él algo que es tan relevante como garantizar un artículo constitucional, el 44.1. ¿Qué sentido tiene que la Constitución recoja el derecho al acceso a la cultura si las personas que lo pueden garantizar no tienen ellas mismas derechos, no tienen ellas mismas oportunidades? Con eso termino agradeciendo. Eso sí, también, como ya han hecho mis compañeros y compañeras en el estrado y también en comisión, así como en otras ocasiones privadas y públicas que hemos tenido, aprovecho mis últimos minutos para agradecer el trabajo que se ha realizado. Creo que el mejor método para el consenso es el conflicto, es poner encima de la mesa los problemas, es poner encima de la mesa las diferencias, es poner encima de la mesa las posibles soluciones. El mejor método para obtener consensos es, en última instancia, no dejar de reconocer dónde están los problemas para poder abordarlos en toda su complejidad, en toda su extensión, con toda su dificultad. En esa labor nos ha ayudado mucha gente, que ha sido mencionada allá. Yo solo me referiré, por supuesto, a nuestro letrado, Ignacio Astarloa, y me referiré también, como es natural, a las asociaciones, algunas de las cuales están aquí presentes, así como es inexcusable a mis compañeros del Grupo Parlamentario, Rosana Pastor y Miguel Anso Fernanbello. Gracias a todas y a todos, portavoces, presidenta de la comisión. Ha sido un placer, quizás sea una de las experiencias parlamentarias más beneficiosas para mí, que recordaré como un honor realmente y no solo como un placer o como una tarea. Gracias a todas y a todos y ojalá podamos pronto estar en esta misma tribuna defendiendo reales decretos, defendiendo medidas concretas que, insisto, hagan realidad lo que hemos conseguido tan duramente. Gracias. Muchas gracias.